Hoy vamos a hablar del litio. Este elemento que produce, se produce a partir de un trabajo que se hace en la zona del norte argentino, en los salares. La Argentina junto a Bolivia y Chile producen el 65% del litio del mundo, siendo la Argentina el segundo después de Bolivia. Así que esa fuente de recursos, ¿qué es el litio? Es un mineral que se obtiene de la salinización de las aguas de los salares, por lo tanto sirve para las baterías, para las baterías de los celulares, para las baterías del emprendimiento eléctrico. En algún momento los autos ya van a dejar de usar combustible fósil y pasarán a usar litio. Entonces es un bien estratégico. Vamos a ver un pequeño video acerca de las consecuencias en este momento de los 28 proyectos que hay en la República Argentina, solamente de dos, que son los que están produciendo el litio. Lo vemos, por favor. A norte de Argentina, una región rica en recursos. Aquí el coticiado litio se encuentra por toneladas. Para este líder local, su extracción es una gran oportunidad. La demanda mundial de litio sigue creciendo debido a la producción de baterías para vehículos eléctricos. Argentina quiere por eso incrementar su producción y captar capital del oro blanco. Esta escuela se financia en parte por la empresa minera. Los alumnos esperan así optar a un empleo. Pueden aprender la mayoría de todo, química, biología, geografía, todo lo principal de una técnica. Pero algunos vecinos del pueblo temen los estragos de la minería. Allá hay al tercer malón que esté en Buenos Aires. Le afecta a la flora y la fauna del territorio. Y eso contamina en los suelos, contamina el agua y contamina el aire. El agua es aquí un recurso muy escaso y la minería del litio demanda grandes cantidades. Esta es una de las críticas que enfrenta su extracción. Y en 10 años no va a haber vida, no va a haber turismo, no va a haber agua, no va a haber animales. Acá ya de por sí esta zona es seca. Tan cierto es que la minería del litio contaminará el medio ambiente como que podría ser una importante fuente de ingresos para Argentina. Bueno, este es un pequeño informe y vamos a dar algunos números. Por ejemplo, la Argentina tiene 38 proyectos en marcha. Quiere decir que están a cargo del Estado Nacional, de los cuales, asociados con empresas extranjeras. 12 de esas son canadienses, 11 son australianas. De lo que fue la ley Dromi del año 91, que era la reforma del Estado, quedó una manera de hacer las reformas de la minería, las regalías que producen las minerías. No hay una política dedicada al litio como sí lo tiene Bolivia, como sí lo tiene Chile. En la Argentina es el 3% del bruto de producido a boca de mina, que le dicen. Ustedes fíjense que dos de las empresas, una se llama Alken, de Australia, la otra se llama Libén, de los Estados Unidos, produjo 3.893 millones de dólares en el año 2022, de los cuales a la Argentina le quedaron 190 millones. Restan 21 empresas más que todavía no están extrayendo el litio porque están en la fase de la experimentación, de la puesta en marcha. Esto que denuncia, qué va a pasar con el agua, cómo lo van a hacer, de qué manera. En Bolivia las regalías son del 7% y en Chile es del 5%. Pero Chile tiene, de la misma manera que lo tiene Bolivia, como mineral estratégico de la economía. Tal es así que en Bolivia se empezaron a fabricar baterías para exportar directamente las baterías. El mayor comprador de las baterías bolivianas tiene dos compradores exclusivos, que son Rusia y China. De los 23 proyectos que hay en marcha, 5 están directamente controlados por Estados Unidos. Pero a su vez, de las empresas canadienses y australianas, la mitad de esas empresas tienen paquetes accionarios en mayoría de los Estados Unidos. Bueno, ustedes se preguntarán si hay proyectos argentinos. Sí, hay dos, dos empresas. Una de ellas se llama Gense y la otra SMG. Una de estas está controlada por el grupo Vila Manzano, que son, entre otras cosas, los dueños de Edenor. Bien, hasta acá podríamos decir que hay que tomar una... Cuando uno empieza a ver qué es lo que se está debatiendo en el Congreso, entre una de esas cosas se está debatiendo esto, que no está hecho público, pero por estas cosas viene. El otro día hablábamos del agua potable, ahora hablamos del litio, más adelante hablaremos del gas, del gas, tercer recurso estratégico de la Argentina, el gas. Este es más o menos un somero informe acerca de lo que es para nosotros el litio. Fíjense que si la Argentina, y con esto cerramos, si la Argentina tuviese los 38 proyectos en funcionamiento como empresas, tal cual está con las regalías, Argentina tendría una entrada de dinero de 4.000 millones de dólares anuales. Con las consecuencias, como las que narraban quizá esto, de una depredación total. Si no está el Estado controlante, si no están las entidades que preservan el medio ambiente controlante, y si no se aumentan las regalías, realmente la naturaleza nos está brindando un bien que no lo vamos a ver aprovechar.